Me acompaña Juan Francisco Cuevas, presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Linares y Manuel Martínez Olmedo, vicepresidente de la Agrupación. El motivo de esta convocatoria es porque le vamos a anunciar un año más el acuerdo que entre la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Linares y el Ayuntamiento de la Ciudad se lleva a cabo para llevar de nuevo un año más la iniciativa, esta particular iniciativa, de adquirir un número de la Lotería Nacional para que todos los linarenses puedan participar en el próximo sorteo extraordinario de Navidad del día 22 de diciembre. Esta iniciativa se viene realizando desde el año 1994, en el que fue como un conmotivo de la primera crisis de la ya extinta factoría automovilística de Santana. Entre el acuerdo que se ha alcanzado, se han adquirido 45 décimos de lotería del número 22.432 y serán repartidos entre el censo que a día 1 de noviembre costaba en el censo de la población, que son 55.542 censados, repito, a día 1 de noviembre del 2023. La cantidad que jugaría cada linarense es de 0,016 euros. Como años anteriores, si el décimo que se ha adquirido fuese premiado con el primer premio, con el gordo de la Lotería Nacional, pues cada linarense tendría una participación, el premio, en torno a los 300 euros. Pero si se toca el segundo premio o otros premios, pues lo que se haría se llevaría a donarlo a un colectivo, a alguna asociación de modo benéfico. Sería lo que se decidiese entre la agrupación de hermandad de Cofradía y el ayuntamiento de Linares. No obstante, pues, Juan Francisco Cuevas nos dará más detalles sobre la realización y lo que conlleva esta iniciativa. Muchas gracias al excelentísimo ayuntamiento de Linares por la colaboración de esta, como bien decía ella, esta iniciativa que desde 1994 ininterrumpidamente se ha venido realizando por parte de iniciativas de la agrupación de hermandad de Cofradía. Y en cuanto, pues, hemos tenido, pues, diversas colaboraciones y los últimos años, pues, tenemos la grandiosa y estupenda valoración y colaboración del excelentísimo ayuntamiento. Y, efectivamente, este año tenemos un número, el 22.432, que es un número muy bonito, en lo cual, cada linarense, pues, que si tocara, pues, conseguiría, como ella ha manifestado, unos 300 euros para cada uno de los linares censados. En el pasado pleno de la agrupación de hermandad de Cofradía, del pasado 27 de noviembre, se acordó por unanimidad de todo el pleno del hermano mayor y de todos los vocales de la agrupación de que, en caso de que cualquier premio menor cayera, pues, que nos reuniríamos con el excelentísimo ayuntamiento, en este caso con la responsable de Cultura, con Susana Ferrer, para que esos premios fueran llevados a la finalidad que realmente tuvo esta lotería, que es para paliar y dar caridad a todos los linarense y a todos los necesitados. Esperemos que toque, que es lo importante, y esperamos que en sucesivas ediciones, pues, trabajemos para que este año sean 45 décimos y el próximo año podamos incrementar el número tanto de décimos como del número de participación. Por tanto, muchas gracias y esperemos que este sea el número previo.